Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Este día te lastiste Así lo siempre será La vida es un mar en todo En nuestra felicidad Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Todos vamos a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!